¿Qué onda? ¿Cómo están? Otra vez yo soy Alurevirus, esta vez vamos a estar en el mundo de los tutoriales para hacer otra torre. Bueno, esta es de las últimas torres, va a ser algo más sencilla que esta última que hicimos en el tutorial pasado. Y bueno, como ya saben, lo primero que vamos a hacer va a ser la base, ¿no? 3x1x3x1 y así. Les digo, estos tutoriales normalmente los uso para darles ideas para sus castillos, para que sus castillos no se vean muy comunes. Les digo, para que normalmente le echen ganas y hagan algo medio locochón, ¿no? O sea, las ocupen para hacer un castillo medio pro, bueno. O pro si lo quieren decir así, o no sé, como ustedes quieran, ¿no? Bueno, lo que sigue es este, pues ya saben, ¿no? Los muros que es lo más tedioso, o sea, hacer la columna. Lo grande, lo... de la altura que ustedes quieran. Esta vez la vamos a hacer un poco más corta para que no nos tardemos tanto en rellenando. Este... y bueno. Prácticamente estos muros, pues ya saben, ¿no? O sea, adentro pueden poner escaleras. Si ustedes la quieren hacer gruesa, pues es prácticamente los mismos pasos, solo que ya saben, ¿no? O sea, la estructura es de 5x3. Es más o menos así. Y ustedes sigan los mismos pasos, solo que imagínensla con... Como ya les dije, de 5x3. O sea, no es muy difícil y no hay pierde al final de cuentas. Pero si aún así tienen dudas, este... Pues avísenme y yo les digo cómo se hace, ¿no? Obviamente esta torre yo creo que se ve mejor... Mejor delgada que gruesa. Porque es de doble techo. Esta torre va a ser de doble techo. Y bueno, ya que tenemos la estructura de lo que va a ser la torre. Vamos a sacar 1, 2, 3. Aquí lo rellenamos. 3 y 3. Igual de todos lados, ¿no? O sea, esto es este... Yo creo que es uno de los pasos que se hacen de los más sencillos. Para que no se pierdan. Por así decir, ¿no? Porque luego sí se pierden mucho en este paso del techo. Porque se punta, ¿no? O sea, hacen un error y les queda chueco. Entonces digamos que ya tenemos así, ¿no? Ahí está. Ustedes nada más lo unen. Debe de quedar 3. Y aquí 4. Así como se encuentra. Cuenta 4, 3. Aquí 1, 2, 3, 4. Y lo rellenan. O sea, esto es prácticamente el círculo que forma el techo. Como ya saben, este círculo es muy exención. Ya que lo tienen, simplemente vamos a poner... A subir 1, ¿no? Como siempre le hacemos. Aquí subimos 1. Aquí así. Así, así, así. Y volvemos a subir 1. Aquí 1. Así, así, así. Así. Háganlo de esta forma porque así cuesta menos trabajo. Porque al final de cuentas lo que es arriba del techo, pues les va a servir, ¿no? O sea, esta parte que estamos dejando esa pestaña que está afuera, pues es prácticamente para poner 1 más arriba. Entonces si se dan cuenta, prácticamente tiene que quedar 1 hacia arriba como siempre le hemos estado haciendo. Practiquen eso de 1 hacia arriba porque eso es lo que les ayuda más para hacer triángulos y cosas por el estilo. O sea, no se debe quedar así como 2 o 2 porque si no distorsiona la torre o aquí 2. O sea, chequen muy bien que sea así 1, 1, 1, 1. Y entonces ya cuando llegamos a esta parte, o sea, si se dan cuenta es el mismo ancho. Aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. 5 de piedra otra vez. Entonces volvemos a hacer el mismo paso, ya saben. Subimos todo, 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 así. Esto tipo de torres, háganme cuenta que son muy, muy usadas en lo que es castillos de princesas, por así decirlo. También a veces en algunos castillos que son como de terror las usan, pero obviamente con colores distintos, ¿no? Y bueno, ya que tenemos otra vez eso, vamos a volver a sacar 3 y vamos a volver a hacer el mismo paso de hace rato. Ya saben, prácticamente es una torre con doble techo, como ya se los dije. O sea, es repetir otra vez el paso que ya teníamos, este, ahí abajo. Ustedes hacen esto, esto y esto y vuelven a hacer lo mismo, ¿no? O sea, si se dan cuenta pueden hacer el paso como los dije antes, así de 1, 2, 3, 1, 2, 3 y luego ya lo juntan todo. O directamente, ¿no? El chiste es que igualmente queden 3 y 4, sí. 3, si se dan cuenta es 3, 4. Se los repito mucho porque ya les dije, se confunde la emoción en esta parte y lo hacen chueco. El chiste es que no queden chueco. E igualmente vuelven a hacer lo mismo, ¿no? O sea, lo vuelven a hacer más pequeño. O sea, un bloque hacia adentro, ya saben. Pero hacia arriba también. Igualmente aquí. Un bloque hacia adentro. Les digo, las pestañas déjenlas hacia adentro también. Si ustedes quieren dejar pestañas, déjenlas hacia adentro porque es más cómodo. Porque les facilita el cuando suben. Y pues esta vez, pues sí las vamos a estar ocupando. Van a ocupar las pestañas. Pero esta vez ya no van a poner este, más, ¿cómo se llama? Más de estas. O sea, ya no se detienen. O sea, aquí continúan ustedes. Ustedes continúan haciendo esto. Y bueno, prácticamente esta torre la pueden hacer incluso de tres techos. O sea, repiten el paso dos veces, otra vez, ¿no? Antes de cerrarlo. En lugar de que nosotros lo cerremos directamente, ustedes continúan otra vez con otro techo y otro techo. O sea, prácticamente tres. Entonces, entre más, bueno, yo creo que tres techos sería suficiente. Porque, hagan de cuenta que si suben más techos, pues ya se va a ver como pagoda en lugar de torre. Y bueno, ya que tenemos aquí, vamos a contar, ya saben, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. De aquí vamos a sacar uno y subimos todo hasta donde queda, hasta que queden tres arriba. Igualmente, aquí uno, hasta que queden tres arriba. Aquí uno y hasta que queden tres arriba. Aquí uno, hasta que queden tres arriba. Y aquí van a sacar uno y hasta que queden tres arriba. Esta, esta que ya estaba, la van a alargar hasta que queden tres arriba, así. O sea, del mismo tamaño que la otra. Y así mismo todas, ¿no? Esta la alargan, esta la sacan, aquí, y la suben. Esta la alargan, esta la sacan aquí y la suben. Y esta la sacan aquí y la suben. Ya prácticamente aquí la tenemos nuestra torre. Y lo que sigue, ¿no? Otra vez, de aquí la sacan y la suben hasta que queden tres aquí arriba. Esta nada más le ponen un bloque, un bloque, y esta la sacan y la alargan. Igualmente aquí, 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 y aquí. Y aquí ya nada más van a poner un bloque aquí, un bloque aquí, otro acá, y uno último aquí. Entonces, como se dan cuenta, ya queda lo que es el pico de la torre, de la torre, este, de castillo. Ya prácticamente lo único que tienen que hacer es como ventanas de este lado. Hagan de cuenta que estas ventanas son más como, son más usadas como de calabozo. O también de, de esas torres donde encierran a las princesas, donde no se pueden escapar por nada del mundo. Casi, casi. O sea, ya depende de ustedes la forma en que la quieran poner. Y bueno, lo que sigue es poner este adorno, ya saben. Esta vez vamos a poner picos en la misma, en los techos. Estos picos, pues ya saben, les da, les da una esencia más maligna. O igualmente, ya saben, o sea, pueden poner el adorno que ustedes quieran. Ya hemos hecho varios adornos, pero pues normalmente para castillos medievales, los picos y las escaleras y todo eso son los que, los que más, este, representan esa edad, ¿no? Y abajo del, bueno ya, pasando eso, abajo del segundo techo, vamos a hacer la banda que siempre hacemos. Es como para dividir, o sea, para marcar que ahí, este, ¿cómo se llama? Que ahí va el techo, ¿no? Igualmente vamos a poner los picos, ya saben. Estos picos, pues, les digo, les dan mucha vida a las torres. Y al mismo tiempo es menos tardado esta torre como, no como la anterior, ¿no? Que, que de plano así nos tardamos un poco. Ya saben, ¿no? Las ventanas también son esenciales. O sea, ya hemos hecho varios estilos de ventana. Bueno, pero esta es como mi favorita. Luego ya vamos a hacer otra, otra ventana, porque, pues, ya me di cuenta de que ya hemos hecho muchas veces esta. Este, pero, pues, es que esta, este tipo es de las que más tienen los castillos medievales, ni me he estado dando cuenta. O de que nada más, o cuando nada más son hoyos, también, también tienen esa ventana, miren. Ahorita les enseño más o menos como, a lo que me refiero, ¿no? Ya saben, abren de aquí, y aquí es donde le meten las antorchas. Aquí meten antorchas, 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 antorchas. Igualmente arriba, en esta parte, ya tienen antorchas. Y ya saben, ustedes pueden forrar las ventanas con rejas si ustedes gustan, o sea, no sé, cristal, cristal sí también podría ser, pero, por ejemplo, esta, que es como de calabuzo, le quedarían bien las rejas, ¿no? Yo digo, o sea, ahí. Traten de ponerlas en la parte donde está la piedra, porque así, este, ¿qué se llama? Le da un fondo mejor. Y háganme cuenta que más o menos aquí está la torre. Ahorita les enseño. Bueno, así se ve de noche, déjenme, vuelvo a dormir, para que ya se vea bien de día, como debe de ser. Déjenme, duermo, rápido. Y bueno, ya que ya me dormí, ahora sí. Haganme cuenta que esta es la torre. Y vamos, les voy a enseñar otro tipo de ventanas, pero estas, estas, estas ventanas son muy simples. Realmente son de las más simples, pero también son muy usadas. Pero, pues, no tienen gran ciencia, realmente no me gustan mucho, pero, pues, igualmente si es un castillo así como de terror o cosas por el estilo, pues, si las pueden usar. Recuerden cambiar los colores, ¿no? Y bueno, ya siendo la banda, van a poner uno, dos, y bajan uno hacia acá, dejando un espacio, y aquí, uno, dos. Igualmente bajan uno hacia acá, dejando un espacio, uno, dos. Bajan uno hacia acá, dejando un espacio, uno, dos. Bajan uno hacia acá, dejando un espacio, y aquí, uno, dos, ahí, uno, dos, aquí se cierra. Y así, prácticamente, son como ventanas, como de hoyos. Hagan de cuenta que aquí también, bueno, dejan un espacio aquí, vuelven a poner uno, dos. Y acá, uno, dos. Igualmente alrededor, o sea, es por todos lados, ¿no? Ya que les quedó la marca, ya saben dónde poner las ventanas. Digamos, aquí, va acá. Y así, ¿no? Varias veces, ¿no? O sea, hasta donde ustedes quieran las ventanas. Igualmente pueden poner, no sé, rejas para apantallar, de que son de calabozo, no sé. O lo que usábamos antes, que eran vallas, para hacerla como si estuvieran en ruinas. Ya depende del gusto de cada quien. O sea, por ejemplo, algo así. Y pues, prácticamente, esta es nuestra torre del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, en el próximo capítulo de torres, vamos a hacer una torre especial. Las torres especiales son las que más se tardan. O sea, son como, por ejemplo, las que salen en películas y cosas por el estilo. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Este... Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.